El Estado venezolano no garantiza esa situación porque aparte de eso hace caso de miso. Nosotros como venezolanos tenemos que rescatar la moral de esta situación. Nosotros como venezolanos tenemos que seguir discutiendo cómo éticamente vamos a salir de esta problemática y de cómo el año que viene el hambre va a seguir calando en las familias y de cómo nosotros estas navidades vamos a garantizarle a nuestros hijos la comida, el plato navideño. Cuando hoy miles y millones de familias están hoy canjeando un dinero, esfuerzo y producto de su trabajo y que no sabe si mañana esa cifra que tiene de haber sido producto de su trabajo pueda servir para comprar alimentos. El 87% de los venezolanos ha utilizado sus utilidades para comprar alimentos, pero hoy los vemos que no pueden comprarlo porque están entonces haciendo cosas para cambiarlos en los bancos y el gobierno y el Estado no garantizan absolutamente la seguridad ni jurídica ni alimentaria ni ningún tipo de seguridad en la ciudadanía. El hambre es el tema que tenemos que seguir tocando. El hambre ha sido el tema que ha tocado la Asamblea Nacional desde todas las comisiones. Nos llevan a que la situación de la comida es grave, es crítica y cada vez aumenta más. Perfecto.